Bueno y otra agrupación también de la familia Remex que la está rompiendo grande es la casetera que deseamos próximamente tenerlos en entrevista, un elenco, unas ganas grandiosas a donde se encuentren, nos hemos visto de programa en programa, de presentación en presentación, con este gran talento, esta química, esta alegría que demuestra cada uno de ellos para formar esta agrupación, la casetera. Y precisamente veíamos los logros que han conseguido, lo contentos que se encuentran con esta celebración de tantas cosas que están viviendo en esta carrera, en esta casetera. Bueno, vamos por partes, primero que nada reafirman este compromiso con la familia Remex Music. Afortunados de la confianza de un lado hacia el otro, obviamente y viceversa, porque van con todo, van a seguir trabajando, se viene lo que sería su primer sencillo con un tema inédito, composición de Omar y Yuli, Yuli hermosa, talentosa por cierto. Pronto, pronto también van a lanzar la fecha de su nuevo concierto en Monterrey en septiembre, ya prácticamente estamos a nada de que salga su primer CD físico y DVD que podrán adquirir en todo México, en vivo desde Monterrey. Y van a ver estas ganas, métanse en las redes sociales de la casetera y vean ese talento musical, envidia que tenemos ahí en el norte de la ciudad y por supuesto en los Estados Unidos, de lo que nos estamos perdiendo aquí en la Ciudad de México. Como queremos que vengan también para acá, caray. Están verificados en las redes sociales y muchas sorpresas que quisieran continuar gritando, pero que tienen que esperar. La química, así, de días, de días. Muchísimas gracias a Remex Music, muchísimas gracias a la casetera por compartimos todo esto y queremos, la queremos aquí en la Ciudad de México, por supuesto. Nosotros nos vemos ya próximamente, verdad, y yo soy Angel Gatica, esto es Vámonos de Vagos y hasta la próxima.